Buenas tardes, a continuación les presentaremos las noticias más resaltantes hasta los momentos. Más de 3.452 funcionarios participarán en el dispositivo de seguridad Vacaciones 2011 en Maracaibo. Este operativo de seguridad iniciará este sábado 6 de agosto hasta el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de resguardar la integridad física de los ciudadanos durante la temporada de vacaciones. Reos de alta peligrosidad sí irán a prisión, así lo informó la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien indicó que la decisión fue comunicada a los directores de los 33 penales del país el pasado 3 de agosto. Este sábado iniciará el registro de patrulleros del PSUV, así lo anunció el vicepresidente para la región central de la Tolda Roja, Aristóbulo Isturis, quien informó que un total de 10.000 puntos de patrulla serán desplegados para que los militantes de este partido puedan registrarse. Acribillan a la hermana del negro Mosquera. El sicariato ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche de este jueves en la calle 3 del barrio Martín Villegas, parroquia El Moralito del municipio Colón. Posiblemente este homicidio esté vinculado a la muerte de la comerciante Celcia Dubíges Araque, hecho ocurrido el pasado 27 de julio en Santa Bárbara de Zulia. Zambrano y Chacín hoy en La Lomita. Carlos Zambrano cumplirá su presentación 22 de la temporada y la segunda ante los piratas de Pittsburgh. Por su parte, Jowlis Chacín se medirá a la difícil toletería de los Phillips de Fidadelfia. Acusan a Lady Gaga de copiar el tema Judas, incluido en su último disco. Rebeca Francesca Arik denunció a la cantante Lady Gaga en un tribunal federal estadounidense por presuntamente plagiar una de sus canciones en el tema Judas, incluido en su último disco, por This Web. De esta manera concluye esta entrega informativa. La invitación es para que ingrese a www.notizulia.net donde podrá encontrar información con veracidad en formato digital.